La reserva del más grande se enfrentó a Central Córdoba esta mañana en River Camp. El resultado fue una goleada por 5 a 1. El primer gol lo marcó Tomás Galván. Con él hablamos luego del partido. Mirá todo lo que dijo en esta nota de La Máquina Radio. Bueno, Tommy, contame cómo te sentiste en el partido de hoy. Te tocó marcar, abrir el marcador. ¿Cómo lo viviste volviendo a la localidad? Bien, queríamos volver a jugar acá con nuestra gente acá, en esta linda cancha. Y nada, creo que hicimos un buen partido, que estos partidos son difíciles. Si no lo abrí rápido, se hacen muy complicados y por eso lo supo llevar adelante. Más con esos rivales, ¿no? Que al principio se vio parejo, pero bueno, después sobre el final pudieron sacar un buen resultado, un contundente, perdón, 5 a 1. Sí, este es equipo que se te meten atrás, que se hace difícil entrar. Y por eso, como te digo, es importante abrir el marcador rápido para poder sacarlo adelante. Y creo que hoy lo hicimos bien. Tiene nuevo técnico, se viene la Copa Libertadores. Contame cómo fue la preparación durante la pretemporada. Bien, creo que hicimos una buena pretemporada. Cortita, porque tuvimos una semana y media y ya tuvimos que volver a competir. Pero bueno, con Juanjo ya lo conocemos de las inferiores, nos tuvo a muchos de nosotros. Y nada, creo que se va armando también otro lindo grupo, porque van subiendo chicos. Y nada, lo sacamos adelante. ¿Les da un plus eso que vengan chicos de inferiores, nuevos? Sí, sí, es lindo. Como con todo, cuando todo nos tocó subir hay que ayudar a los más chicos y nada, apoyarnos uno al otro. ¿Lo tuviste a Juanjo en inferiores? Sí, lo tuvimos en séptima y pudimos salir campeón en 2016. ¿Cambió algo o sigue igual de casi en la exigencia? Nada, loco, lindo Juanjo y nos quiere a todos. Por eso nos llevamos bien, ¿no? ¿Cómo se ven de cara, como dijimos, a la Copa Libertadores que se viene? ¿Están con el torneo también peleando arriba? Sí, estamos peleando arriba. No sé si se nos habrán dado algunos resultados, pero sé que estábamos peleando. Y ahora se viene la Copa Libertadores, que también es algo lindo para poder mostrarse y seguir sumando minutos, ¿no? Y más en un torneo internacional. Vas a firmar contrato con River. Contame, ¿cómo te sentís con eso? Bueno, sí, es una noticia que se estuvo hablando un poco y nada, si se firma es algo importante para mí, para mi familia, que lo venimos luchando hace mucho. Y nada, es un plus más para lograr el objetivo, ¿no? Que uno viene buscando de chico. ¿Algún saludo que quieras mandar para cerrar? ¿Alguien que le quieres dedicar el gol y el triunfazo de hoy? Nada, a mi familia y a mis amigos que vienen a apoyarme siempre. Muchas gracias y felicidades a festejar a los que están ahí en el historio. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!